Bienvenidos de nueva cuenta, esto es Cable Noticias Tepa, agradecemos por su preferencia y compañía, estamos llegando a su hogar a través del canal 7 de Televisión por Cable Tepa y bueno también tenemos una gran variedad de programas que usted puede ver como el programa Don Chón para que usted se divierta todos los viernes a partir de dos de la tarde, puede apreciarlo, visión deportiva, análisis, otros programas también que son aquí transmitidos por el canal 7 de Televisión por Cable Tepa para que usted esté disfrutando de todo y por supuesto tenemos la mejor información de la región de Los Altos en Cable Noticias Tepa, nos saluda Basilio Gutiérrez, en este momento vamos a ver avances en la información que le presentaremos este día. Para marzo podría terminar circuito interior, el aumento de motocicletas da paso a incremento de accidentes viales, aún no llegan los recursos para terminar acueducto. Eso es parte de la información que le estaremos presentando este día aquí en Cable Noticias Tepa, bueno ya antes de que llegue el fin de semana le estaremos informando para que usted se entere de lo que está ocurriendo y es que hablaremos acerca de los beneficios que tiene la manzana. Vea usted que nos presenta Elizabeth Romero. La manzana nos hidrata por su elevado contenido en agua, más de un 80%, es diurética y reduce la tensión arterial por su elevado contenido en potasio, no destaca por sus vitaminas pero posee vitamina E, un fuerte antioxidante, posee fibra soluble e insoluble, si la comemos cruda y con piel nos previene el estreñimiento, si tenemos diarrea podemos mejorar comiéndola asada, la piel posee pectina, un tipo de fibra que protege nuestra mucosa intestinal, por lo que bien lavada podemos consumir la piel para aprovechar sus beneficios protectores de nuestro tracto intestinal, la pectina tiene un posible papel protector frente a ciertos tipos de cáncer como el de colon, el verdadero secreto de la manzana no está en sus vitaminas, entre las que no destaca sobre casi ninguna fruta, sino en sus numerosas sustancias fitoquímicas, en la pectina que previene el cáncer, la diabetes y reduce los niveles de colesterol en sangre, un par de manzanas medianas pueden reducir el colesterol en sangre en un 10%, gracias a quercetina, otro fitoquímico que posee la manzana previene problemas cardiovasculares, el asma y otras enfermedades inflamatorias como la artritis, posee ácidos como el málico y otro tartático, que nos puede ayudar a digerir la grasa si no lo comemos como postre y una comida desequilibrada, además de hacer que la glucosa suba despacio en sangre después de comer, previniendo la diabetes, gracias a la fibra soluble, las manzanas son alimentos ricos en antioxidantes, pero no todas las variedades son iguales, siendo la manzana roja la de mayor capacidad antioxidante, podemos conservarlas varias semanas sin que se estropeen y podemos llevarlas con nosotros para comerlas a media mañana, es una excelente opción para que los niños la lleven a la escuela, una manzana antes de comer o cenar no saciará, evitará que lleguemos con demasiado apetito a la mesa y facilitará conseguir un vientre más plano. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Estos son los aspectos acerca de los beneficios que puede traer consumir manzana. En Mercado Centenario aquí en Tepatitlán hay un proyecto para colocar un elevador, bueno ha pasado más de un año desde que se detuvo esta idea, hasta el momento no se ha construido, ve usted los motivos por los cuales aún no hay un elevador y la falta que hace en este lugar y otros edificios públicos aquí de Tepatitlán. Lo que se planteó como una buena idea que ayudaría para que se diera un aumento en la cantidad de personas que acudian al mercado a realizar las compras, especialmente acudir al área de comida o la planta alta, fue la colocación de un elevador en el Mercado Centenario. Cuando se dio la aprobación tenía la esperanza que en pocos meses se estuviera usando, hasta veían la forma en que tuviera mejor vigilancia para evitar mal uso, pero todo pasó, se lanzaron convocatorias para la licitación, una de estas licitaciones quedó a desierta porque no se presentaron empresas a concursar, otra convocatoria las empresas no cubrieron con los requisitos. En esta ocasión en la Ciudad de Ayuntamiento se informó que una empresa se había acercado para ofrecer sus servicios, aunque se incrementaba el costo en alrededor de 70 mil pesos en el proyecto original para colocación del elevador, que ahora esperan se pueda construir y no quede como una idea nada más, porque se ha dicho que es necesario para apoyar a todas las personas, sobre todo de la tercera edad o con alguna discapacidad, para que puedan acudir a consumir al Mercado Centenario en la planta alta. Junto a este elevador falta uno más en la Casa de la Cultura, que se comentó se construiría, uno más en el museo y el de la Presidencia Municipal, que también se ha dicho que podría tener uso, pero no tiene los recursos necesarios para este fin, habrá que esperar llegue dinero para lograr tener elevadores en edificios públicos, que son requisitos básicos para atender a todos los sectores de la población. Ojalá y se pueda construir este elevador en el mercado, porque si hace falta para que personas de la tercera edad con discapacidad o simplemente personas que tengan una enfermedad puedan acudir al segundo piso de este edificio, y ojalá también la Presidencia Municipal, Casa de la Cultura y Museo de Tepatitlán puedan tener su elevador para dar facilidades a las personas que quieran acudir a estos sitios. Vamos ahora a ver un informe por parte de la Dirección de Arte y Cultura de Tepatitlán. Ve usted qué hicieron. Como parte del trabajo de la Dirección de Arte y Cultura, se dio a conocer las actividades que se desarrollaron durante noviembre, entre ellos la presentación de varios grupos de la Casa de la Cultura, como lo del taller de Rondaya, del taller de ballet folclórico Huehuel Coyutl, taller Echos de Tepatitlán, todos ellos presentándose en diferentes lugares del municipio. En cuanto a eventos culturales, se tuvo la presentación del largometraje de Vaselinitos, la obra de teatro Cenicienta de Colores, el maratón musical Santa Cecilia, celebrando a la patrona de los músicos así como a los mismos músicos, teniendo como invitados a diferentes grupos, por mencionar algunos, los Pérez de Picachos, Grupo Trigato, Banda La Recia, entre otros. En total se realizaron 13 eventos en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tepatitlán, entre presentaciones artísticas, actos académicos, conferencias y reuniones de diferentes instituciones. Por otro lado, la Jefatura de Arte y Cultura llevó a cabo diversos eventos, como el Festival Cultural en Tecomatlán, Concurso de Calaveras, Convocatoria de Concurso de Nacimientos, Festival Cultural en San José de Gracia. En cuanto a talleres, se impartieron en diferentes delegaciones del municipio, entre baile latino, danza polinesia, danza árabe, entre otros. La Banda Sinfónica Municipal también proporcionó información sobre sus actividades, teniendo participación en 24 eventos, los cuales destacaron homenajes, honores a la bandera, desfiles y la presentación en la Plaza de Armas. Informo para CNT, Paloma Sainz. Bueno, de esta manera ahora vamos a presentarles los detalles acerca de la obra del Circuito Interior Juan Pablo II, que está en construcción. Se ve dicho que para final de este año, 2014, estaría terminada la obra, pero bueno, por diferentes aspectos de recursos y tiempos, no estará concluida. Pidieron prórroga de dos meses, será a principios de marzo cuando podría ponerse en funcionamiento. Ve usted por qué. Las obras del Circuito Interior Juan Pablo II iniciaron desde el 15 de octubre, con la consigna de terminarse para el 31 de diciembre, aunque se veía como una meta difícil de cumplir por la longitud de esta avenida, que se va conectando al Boulevard Anacleto González Flores hasta la avenida López Mateos, con varias avenidas que se consideran importantes en Tepatitlán, como avenida Carnicerito, Colosio, avenida Gómez Morín, entre otras calles, con lo cual esperan comunicar y ahorrar tiempo, como ha sido una de las ideas que se han manejado en torno a esta obra. Se va a conocer que varias empresas están trabajando en la construcción de esta avenida, lo mismo que se han realizado dos puentes que tendrá. Pidieron la prórroga para terminar la obra y sería para finales de febrero, cuando podrían finalizar el Circuito Interior Juan Pablo II, en tanto se pueden ver los avances que tiene esta obra, donde en muchos sitios se está colocando la base, así como otras obras para terminar este proyecto. Ojalá y se pueda terminar esta obra porque es muy necesaria y bueno, traería más progreso a Tepatitlán. Vamos a corte comercial y le informo, ayer por la noche a un kilómetro de la caseta por la autopista hubo un choque entre un autobús de pasajeros que iba lleno contra un camión de carga. Protección Civil informó que en ese accidente hubo dos mujeres muertas, una de ellas tenía domicilio en San Ignacio Cerro Gordo, de la otra no tiene los datos. También hubo dos personas lesionadas, una menor de edad que tiene domicilio en San José de Gracia y también una persona de Capilla de Guadalupe. También hubo más de 20 lesionados en este accidente que ocurrió ayer en la noche en la autopista aquí cerca de Tepatitlán, cerca de la caseta de cobro. También dio a conocer Protección Civil una caída de motocicleta, esto aquí en Tepatitlán en Colón de Molino, una persona lesionada, también en Capilla de Milpillas, se cayeron de motocicleta dos mujeres que quedaron con lesiones. Esto sigue en los percances donde se ven involucradas motocicletas, lo cual es una llamada de alerta para las autoridades y hagan algo para evitar que sigan ocurriendo estos percances. Hubo también una volcadura, esto en la autopista cerca de la Glorieta Solidaridad, en este sitio estaban varias personas con golpes y lesionadas. También hubo un choque de una motocicleta y un vehículo, en este hubo una persona lesionada. Bueno, siguen estos días, 24 y 25 de diciembre, tres accidentes de motocicleta con personas lesionadas, el accidente del camión de pasajeros con dos personas muertas y más de 20 lesionados y también informó Protección Civil que en el operativo de pirotecnia que hubo en estos dos días previos a la Navidad, recogieron alrededor de seis kilos de pólvora. Esto es un informe preliminar que dio Protección Civil de Tepatitlán. También les recuerdo que Televisión por Cala de Tepatitlán tiene el Combo 3, que son 97 canales más 3 megas de internet por solo 389 pesos para que usted disfrute de la mejor atención y servicio que ofrece Televisión por Cala de Tepatitlán. Para eso llame al 782-3736 para que se informe y también contrate ese servicio más y la atención que ofrece Televisión por Cala de Tepatitlán, la Televisión de los Salteños. Ya volvemos. ¿Sabías que este 23 de septiembre entró en vigor una nueva ley que te obliga a tener seguro de coche para daños a terceros? Con decirte que es más barato el seguro que la misma infracción. No te arriesgues ni arriesgues a tu familia. Así que te asegures Ponce, ellos seguro te asesoran. ¿Listo, hijo? Sí, papá. Ponce Seguros, ubicados en Arandas, Jalisco. TV Cable de Tepa, la Televisión de los Salteños. Ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso y al mejor precio. TV Cable de Tepa, la Televisión de los Salteños. Ahora en Tepatitlán, Sofiexpress, la financiera de ahorro y crédito supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con personal altamente calificado para brindarles servicios y productos adecuados a sus necesidades. Llámenos al 78-12032 o visítenos en Porfirio Díaz, 114 letra B en Tepatitlán. Música Estamos aquí en Cala Noticias Tepa. Gracias por su preferencia. Bueno, el programa Bienvenido a Casa Paisano da información para las personas que vienen a visitar la región de Los Altos en diferentes aspectos, como si va a viajar en avión. Vea usted por qué. Durante estos días en que quizá tenga la oportunidad de viajar para ver a sus familiares o bien ellos vendrán de otro lugar fuera de México, debe de saber algunas cosas que en realidad sí son necesarias. Por ejemplo, si se viaja en avión, usted tendrá que tener sin duda alguna su pasaporte vigente. En cuanto al equipaje, si las mercancías distintas a la de su equipaje tienen un valor que no supera los 3 mil dólares, deberá de pagar impuesto el cual corresponde al 16% del valor total. Si el valor es superior, deberá contratar servicios aduanales y contar con sus facturas o tickets de compra. Igual pasa con productos de origen animal o vegetal, que se requiere además que estos sean inspeccionados por un oficial de sanidad para determinar si lo que trae consigo está regulado, permitido o prohibido. Para la salida de menores, se requiere primero de un formato de salida de menores, el cual puede ser utilizado sólo una vez si tiene vigencia de 180 días, además del consentimiento para que estos puedan viajar sólo si cuenta con una edad suficiente o en compañía de un tercero. Existen también formatos como la forma migratoria múltiple, el cual es un registro de entrada, donde le permitirán varios datos como nombre, nacionalidad, el país donde vive actualmente, dirección del domicilio al cual llegará, fecha, llegada, entre otros, así como el formato estadístico para mexicanos, que es un registro de entrada y salida. Aquí también le pedirán varios datos, como la vía en que entra al país, sea vía aérea, marítima o terrestre. Todos estos datos podrán dárselos en los diferentes módulos de Amigo Paisano, para que pueda tener un viaje seguro o bien una estancia agradable durante estas vacaciones. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Bueno y ahora vamos a ver información acerca del inicio de las fiestas en Valle de Huelvo, para eso entrevistamos al presidente municipal, Álvaro Ibarra. Vea usted que están programando en este municipio que empiezan las fiestas desde el 1 de enero y las fiestas religiosas el 3 también de enero. Vea usted esta entrevista. Pues prácticamente tenemos todo, todo preparado ya, nos hemos estado reuniendo desde algunos meses atrás, hemos diseñado ya cuál será el programa, cuáles serán los eventos. Las fiestas arrancan prácticamente el día 1 de enero, con el desfile inaugural, bueno ya el día 2, el día 3 prácticamente son eventos solamente religiosos, no tanto organizados por el municipio. Sin embargo ya a partir del día 3 tenemos lo que es el certamen, que es uno de los eventos principales de nuestra fiesta y que prácticamente arrancamos pues ya las fiestas con nuestro certamen, ya muy tradicional. El día 4 tenemos la comida del ausente, que también es un evento que pues gusta a nuestra gente y que es un momento importante de convivir toda la gente que viene de fuera y que se encuentran quienes vienen de Estados Unidos, quienes viven en Guadalajara, en México, en León y pues es un lugar de encuentro. Hemos programado ya desde algunos años atrás lo que es el tradicional paseo al parque, pues donde se hace una celebración religiosa en el parque, mucho de la organización colaboran en la cooperativa de pescadores, es una acción de gracias por parte de ellos también por sus buenas pescas ahora sí que han tenido durante el año. Y bueno, el día 10 tenemos el Toro de Once, que también es un evento que pues sobre todo a la juventud le llama mucho la atención, creo que es el día que más se llena el lienzo charro, la verdad que le falta espacio, entonces está programado para el día 10, desde luego a las 11. El día 11 tenemos lo que va a ser la exposición de carros antiguos, carros clásicos, en esta ocasión también se llevará a cabo en el parque de la Presa El Salto para tratar de realzar también este espacio y que el Teatro del Pueblo en esta ocasión nos hemos esforzado y traer grupos sobre todo del gusto de la gente, intercalando con la mayoría de los días con grupos locales o grupos más regionales, pero creo que es algo que se ha hecho pensando en todos los gustos de la población. Por último, ¿qué puede esperar a la gente que venga a Valladolid en estos días de fiestas? Pues lo que nosotros estamos buscando es sobre todo tranquilidad, que desgraciadamente pues a veces hay situaciones que rebasan las capacidades de nuestro municipio, sin embargo, tenemos considerado pues recibir apoyo de diferentes dependencias, es la Expo Ganadera, que cada vez estamos tratando de darle más impulso, en esta ocasión por primera vez se va a presentar lo que es una muestra de ganado Holstein, de ganado de leche, es algo muy importante para nuestra región, ya que pues es una de las principales actividades, lo que es la leche, la carne también, desde luego. ¿De cuándo se da la Expo Ganadera también? La Expo Ganadera está también programada del día del 3 al 12, va a haber tres etapas. La información acerca de lo que están preparando en Valle de Guadalupe para que usted vaya tanto a la Expo Ganadera, a la Teatua del Pueblo y diferentes actividades que tienen para que se den las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe desde el 1 de enero hasta el 12 serán todas las actividades que tendrán. Bueno, también le comento que Parma Sáenz va a hablar acerca de un tema también interesante, el Día de los Santos Inocentes, que es el próximo domingo. Vea usted por qué se celebra y de esta manera aquí en México es lo más importante, con algunas bromas. El día 28 de diciembre se celebra la fiesta de los Santos Inocentes, aunque actualmente estamos acostumbrados a relacionar este día con las bromas o inocentadas, pero en realidad el origen del Día de los Santos Inocentes es muy distinto. Es el día en el que se conmemora la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, esto ordenado por Herodes, con el fin de deshacerse del recién nacido niño Jesús. Es de ahí también que se les llama Santos Inocentes porque al morir es una edad tan temprana que es imposible que hubieran pecado. La fiesta tiene un sentido pagano, en el que las personas se hacen bromas y engaños. Una de las bromas más conocidas era de pedir dinero prestado y devolverlo hasta el 2 de febrero o no regresarlo, convirtiéndose en una tradición muy mexicana en ese día de los Santos Inocentes. Además, hay otras bromas como son los muñecos de papel que se enganchan en la espalda de alguien en señal de burla o bien atrasar los relojes para que las personas se levanten más temprano. Este domingo es 28 de diciembre. Cuídese de alguna broma. Imágenes Juan García, CNT de Paloma Sainz. Una tradición mexicana que el 28 de diciembre se realicen algunas bromas entre amigos y compañeros, que tenga usted mucha precaución. Bueno, participe también en esta diversión siempre que sea sana. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio. El próximo domingo está a cargo del señor cura Andrés Sainz de la parroquia de Cristo Rey aquí de Tepatilán. Ve usted qué reflexión tiene para nosotros. El Evangelio de este domingo evoca en nosotros el recuerdo de una familia. Se dibuja aquella familia de Nazaret, la familia de Jesús, José y María. Esta fiesta de la Sagrada Familia no es muy antigua. Hace un poco más de un siglo, el Papa León XIII fue quien la instituyó. Para que todos los cristianos tengamos un modelo evangélico de familia en la familia de Nazaret. Encontremos a una madre llena de ternura. Una madre con un silencio orante, un silencio religioso en su hogar que favorece el encuentro con Dios. Un padre obrero que en su labor de carpintería gana el sustento de una manera digna y noble para el hogar. Y esta fiesta también nos lleva a hermanarnos con Jesús. Sentir esa fraternidad de alguien que nos inspira y nos alienta. Hace unos meses, en octubre de este año, el Papa Francisco, junto con los cardenales, algunos obispos e invitados, realizaron el sínodo de las familias, preocupados y ocupados por nuestras familias, sabiendo pues los peligros que conlleva la vida de familia, algunos descuidos, algunas situaciones de codependencia en drogas o alcohol en algunas familias, familias abandonadas. Esta fiesta pues también nos lleva a nosotros a recordar el cuarto mandamiento que nos pide la honra de nuestros padres. Hay hijos que se aíslan de sus padres por algunos errores o faltas que han cometido. Sin embargo, no todo es falta en sus vidas. Hay cosas muy buenas en los papás. Hay una parte en ellos noble, valiosa, siempre para honrar. Entonces la invitación es comprender siempre a nuestros padres. Y pensar también en esta fiesta de la Sagrada Familia, en algunos hijos huérfanos de padres vivos que se han distanciado de la familia por alguna circunstancia. Recordamos a familias también que han experimentado el dolor porque se ha separado de ellos lo más valioso en esta vida que es el amor de su pareja. Pedimos al buen Dios que las familias que se encuentren en alguna dificultad se reencuentren, se reconcilien y puedan cumplir con la misión que Dios ha soñado en sus vidas y ese valor de la familia y todos los valores que se viven en ella, el respeto, la responsabilidad, todos ellos se sigan cultivando. Un saludo pues a todas nuestras familias de la comunidad. Agradecemos al señor cura Andrés Sáenz por este mensaje en relación al evangelio del próximo domingo. Gracias por su apoyo y su participación aquí en Cable Noticias Tema. También vamos a empezar a informar que hoy el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco tuvo sesión extraordinaria este día. Dieron a conocer que hoy quedan instalados todos los consejos electorales aquí en Jalisco. Aquí en Tepatitlán tendrá seis consejeros distritales propietarios y como consejero presidente quedará José Juan Navarro González. El domicilio será en Gómez Morín 344 en Tepatitlán. Bueno, ya están empezando la instalación de los consejos electorales, tienen recursos para empezar con esto y se informó que esta instalación se da porque el próximo domingo inician ya las pre-campañas internas. Ya tiene que estar el consejo distrital instalado. Por eso, este día a las seis de la tarde se debería haber instalado este consejo electoral. Es la información que nos enviaron del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Antes de la corte comercial también mandamos saludar a Valle de Guadalupe y también a Nando que hoy en la mañana nos pidió un saludo. Por eso, ahí está el saludo para toda la gente de Valle de Guadalupe. Vamos a la corte comercial. Regresamos con más información aquí, acá en la Noticias Tepa. Fuerza Única Jalisco Únete Para proteger y defender a nuestro Estado Mejores sueldos Prestaciones Capacitación Seguro médico y de vida Infórmate de los términos al 01800-876-54 O al 3030-0863 Fuerza Única Jalisco Tú puedes ser la fuerza de la fuerza Gobierno de Jalisco Ahora, Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y modem inalámbrico Más 97 canales Por sólo 389 pesos Pídelo como Combo 3 Con los lubricantes Total Quartz Libere todo el potencial de su motor Total Quartz Más protección Y más kilómetros Total La mejor opción en lubricantes ¿Qué vamos? ¿Cómo estamos? Amigos de Televisión Por Cable Tepa Para convidarnos Con un programista Para uno Alcina de los que les gusta Con cancioncitas Entrevistas Invitados Para que todos nos diviertan De 2 a 3 de la tarde Por el Canal 7 La Televisión De todos los sardegos También un joven vaquero Llevaba pisar Y continuamos Esto es Caras Noticias Tepa Estamos llevando la mejor información De la región de Los Altos Ahora vamos a presentarle La información deportiva Con Chava Deportes El experto en los deportes En esta región Alto Sur Adelante Chava ¿Qué tal Basilio? ¿Qué tal amigos? Saludos a todos Bienvenidos a la información deportiva De CNT Finalizamos la semana Platicando de béisbol Y es que le voy a presentar La actividad de la Liga de Béisbol Hino Martínez Del Valle de Guadalupe Y además También vamos a hablar un poco De la Liga Femenil De Béisbol de Tepa Comenzamos Actividad de la Liga de Béisbol Hino Martínez Del Valle de Guadalupe Donde la novena de Texas Sufre un doloroso descalabro En su visita a Pegueros Al caer ante los novatos Por pizarra De 16 carreras a 5 Y esto se dio el pasado domingo Por la mañana En el campo 2 de Pegueros En juego de la jornada 4 De la Liga de Béisbol Del Valle Fernando Gutiérrez Se llevó el triunfo Y para Isaac Gutiérrez Fue la derrota Albat por novatos Ismael Martín Con 4 hits Benjamín González Con cuadrangular En la quinta entrada Y César González Con 3 hits Por Tepa Efraín González Con 3 hits Y Fernando Llamas Con 2 imparables Este domingo Los de Texas Regresan a casa Cuando a las 11 de la mañana En el campo Hidalgo Reciban la visita Del Barrio de Capilla En lo que será La jornada 5 De la Liga de Béisbol Y No Martínez Del Valle De Guadalupe Ahora damos un vistazo A lo que contenció En la jornada 3 De la Liga Femenil De Béisbol De Tepa Alteñas le ganan A la Hacienda Por 16 carreras a 4 Blanca Jiménez Se lleva el triunfo Y Mariana Maciel La derrota Albat por Alteñas Andrés Enríquez Con 3 hits Y Jackie Enríquez Con 2 Por Hacienda Adriana González Y Tania Salazar Con 2 hits Cada una Pegueros le ganó A las Panteras Por 19 carreras a 5 Alma Flores Fue la ganadora Y Monserrat Jaimes La derrotada Por Pegueros Diana Ibarra Con 2 hits Y por Panteras Paloma Ramírez Con 3 imparables La Liga tendrá 2 semanas de receso Y regresan A la actividad Del jueves 8 de enero Con lo que será La jornada 4 De la temporada regular Amigos Es de esta manera Como finalizamos La semana en los deportes Gracias por su atención Recordarle que El próximo lunes Tenemos una cita Para presentarle Lo que sucede El fin de semana En materia deportiva Por lo pronto Los dejo en compañía De mi amigo Basilio Gutiérrez Aquí en CNT Hasta entonces Gracias por esta Información deportiva Seguiremos Trayéndole Todos los aspectos De lo que está ocurriendo En estos días Aunque el fin de semana Estará un poco lento En cuanto a deportes Aquí estamos presentando El próximo lunes Lo que ocurrió En este fin de semana Vamos con más información Hace un rato Le dimos a conocer Tres accidentes Donde estuvieron involucrados Motociclistas Con personas lesionadas En ese sentido Vamos a presentar La siguiente entrevista Con Sergio Hernández Murillo Director de Protección Civil Que hablará acerca De este tema Vamos a ver Que nos comenta Muy bien Nos encontramos con Sergio Director de Protección Civil Y nos va a dar Algunas recomendaciones Pues bueno Yo creo que todos Somos vulnerables A sufrir algún accidente Pero los que están En motocicleta Los motociclistas Pues valga la redundancia Este Tienen un poquito Más de vulnerabilidad Claro que sí Este Definitivamente Sabemos que Hay muchísimos accidentes De motociclistas Y pues sí Recomendarles En este caso A los motociclistas Que tengan más precaución Sabemos que es mucho Más peligroso Tienen mucho menos Defensas Que en un vehículo Por lo tanto Sufren lesiones Más graves Más de consideración Y sí Recomendarles Que no excedan Que son vehículos De automotores Aunque son de dos ruedas Pues que sí No excedan Los límites de velocidad Que tengan más precaución Rebasan por cualquier lado Siempre parece Que llevan Demasiada prisa Sabemos La importancia Que es el uso De la motocicleta Sobre todo Por la economía Pero recomendarles Que usen siempre Su casco Y su casco Siempre sujeto Con el barbiquejo De preferencia Que utilizar El casco Reglamentario Y pues que tengan Precaución Que no se excedan Este Que sabemos Que el trabajo A veces los carrerea Un poquito En este caso Las empresas Pero pues que se protejan Ellos mismos Porque pues Pueden sufrir Un accidente considerable Definitivamente No siempre Tiene la culpa El motociclista Sabemos que muchas veces Tiene la culpa O el peatón O el conductor De un vehículo Entonces En muchas ocasiones Pero ellos son Los más vulnerables En este caso Porque pues Están desprotegidos No tiene nada Que los proteja Y las lesiones Son muy considerables Hemos tenido En promedio De dos a tres Caídos O accidentes de moto Hasta la fecha Todos los días Por eso Pues recomendarles Que si tengan Precaución En este tipo De vehículos Que se transportan Pues recomendarles En estos días Se viene Un frío Un poquito Más severo Recomendarle A la gente Que se proteja Que se abrigue Sobre todo Los niños Y los ancianos Y pues que tengan Toda la precaución En caso de que Hagan alguna fogata O pongan Algún calentón Para que no vaya A ocurrir Un incidente Más grave Muchas gracias Sergio Gracias a ustedes Con imágenes De Juan García De Juan García Para CNT Elisabeth Romero Los accidentes De estos Donde quedan Los motociclistas Lesionados O hasta Pierden la vida Vamos ahora Con información Esperan Que lleguen Recursos Para continuar Con obras Del acueducto Se decía Que en noviembre Estaría este dinero Ahora dicen En Conagua Que será Antes del 31 de diciembre Cuando lleguen Los recursos Para terminar Con algunas obras Del acueducto De la presa El Salto A Tepatitlán Siguen obras De construcción En varias áreas Del acueducto De la presa El Salto Tepatitlán Se ha informado Que en varias zonas De esta obra Podrían concluirse En enero La línea de adopción Está terminada Al 100% 80% De los tanques Y filtros 80% De la paillería Están trabajando En los bordos Y cuando terminen Esto Colocarán La geomembrana También instalaron La comunicación Entre la planta Potabilizadora Y Aztepa La línea de impulso La están instalando Y 7 kilómetros De esta red Están excavando La línea de gravedad Y trabajan En varios aspectos técnicos Durante enero Podrían terminar Los tanques De almacenamiento La línea de gravedad Todo esto Se concluirá Con recursos Que tienen Y falta Que lleguen 60 millones de pesos Que destinaría con agua Para este fin Que aún no llegan Aunque se dijo Que serían desde noviembre Se ha informado Que antes del 31 de diciembre Se integran estos recursos Para seguir con las obras Del acueducto De la presa De Santo Tepatitlán Esperan Que el dinero Se ha depositado Para cubrir Con los tiempos de obra Y terminar A más tardar En mayo Veremos Veremos que está ocurriendo Si llegará Por fin Este dinero O seguirá En espera Terminar Con el acueducto Ahora vamos Con información Desde Randas Vamos a ver Que tiene reparado Aurora Vivanco De lo que está ocurriendo En este municipio Muy importante Para Jalisco Donde están Reparativos De año nuevo Y también Otras actividades Que están realizando En este lugar Adelante Aurora ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes También un cordial saludo Y comenzamos Las noticias Más relevantes De aquí del municipio Se hizo entrega De varias patrullas Esto pues Para agilizar Cuando tengan Algún tipo de situación Que estas patrullas Puedan dar Ayuda Aquí a la ciudadanía Vamos a ver la nota En días pasados Se hizo oficial La entrega De dos patrullas nuevas Para todos los elementos De seguridad pública Estos vehículos Son modelo RAM 4x4 2015 Esta es Una Dodge 2500 Estas patrullas Que se entregaron Con la intención De servir y atender Mejor a las peticiones Ciudadanas De cualquier índole Que se presente Servirán para agilizar Al momento En que las personas Llamen Al 066 Para ser atendidos En la emergencia Que tengan Recordándole a la ciudadanía La importancia De recordar El 066 En caso De alguna emergencia Estos vehículos Los cuales fueron Otorgados Encomodato Por el gobierno De Jalisco Esto significa Que estos vehículos Son para usar Y disfrutar Del vehículo El cual es propiedad Del estado Con sus respectivos Contratos de pertenencia Por cierto tiempo Estas dos patrullas Nuevas Se adaptaron Con farolas Y todo lo que necesitan Para ser aceptos Estas vienen Por parte Del gobierno Del estado Ya que el ayuntamiento Fue quien realizó La gestión Estos vehículos Tienen un costo Aproximado De 600 mil pesos Cada uno Y serán utilizados Para el servicio De todos los arandenses Pues bien Así los elementos De seguridad pública Pues tendrán Nuevo transporte Para atender Cualquier situación Que se le presente A la ciudadanía Pasando a otra nota Sigue la construcción Del templo De la Virgen Niña Vamos a ver los avances En la colonia Mexiquito Siguen los trabajos De la construcción Del templo En honor a la Virgen Niña Nos encontramos Con una respuesta Algo áspera Por parte del señor cura Ya que nos comentó Que anteriormente Se habían notificado Algunas notas falsas Por lo que nosotros Constatamos Por medio de las imágenes Que aparecen en pantalla El avance significativo De esta obra Y aprovechamos Para hacer De su conocimiento Canal 7 Tepatitlán Se caracteriza Por su veracidad Así llevamos La noticia Día a día Hasta sus hogares Este templo Que ha sido construido Con el esfuerzo De los ciudadanos Que apoyan Cada evento Cada quermés Cada fiesta Patronal Cada persona Que con fe Amor y esfuerzo Diezma Para haber realizado Este sueño De tener un templo Para que los creyentes Vengan Adorar a la Virgen Niña Y esto no hubiera sido posible Sin el esfuerzo De cada persona Que ha apoyado Este proyecto Que día a día Se ve cristalizado Se ve cristalizado Gracias al esfuerzo En conjunto Invitamos A las personas Que desean Poner su granito De arena Que apoyen Ya que tienen Quermés permanente Cada domingo Para continuar El avance Y la terminación Del templo De la Virgen Niña El cual Hasta la fecha Va en un 70% De su totalidad Invitamos pues A toda la población A que se unan Y sigan este esfuerzo Para que puedan ver realizado Que se pueda ver realizado Este templo Para la Virgen Niña Pues nuestra finalidad Es reiterar A la ciudadanía Que este medio De comunicaciones Para usted Para cualquier sugerencia Cualquier situación Que usted se le presente Puede acudir con nosotros Somos un noticiero Veraz Y oportuno Realmente Y pues usted puede pedir Este Cualquier tipo de atención Y ahí estaremos Atendiendo a su petición Pasando a otra nota Se llevó a cabo El reporte De protección civil Esto es Apoyando A todos los traslados Y todas las situaciones Que se han dado En las últimas semanas Vamos a ver la nota Se entrega reporte De actividades Por parte de los elementos De protección civil Quienes nos informan Acerca de lo acontecido En estas últimas semanas Ya que se llevaron a cabo Los siguientes servicios Reportes de volcaduras De motocicleta Traslados Aproximadamente Se llevaron a cabo Treinta y dos servicios De traslados locales También se llevaron a cabo Aproximadamente Dieciocho traslados Foráneos Esto fue a Guadalajara Y a Tepatitlán Aproximadamente Hubo 15 lesionados Por caídas La mayoría Por motocicletas Cuatro dictámenes A diferentes negocios Así como reportes De fuga de gas Reportes de enjambres De abejas Sobre la trinidad Atendieron también Una persona A la cual le cayó Un caballo encima Pero lamentablemente Se encontró Sin signos vitales Cuando arribaron al lugar Como usted pudo escuchar El incremento En los accidentes En motocicleta Solo tener precaución Al conducir sus vehículos Para evitar accidentes Que puedan cortar vidas Porque esto Realmente sí sería Muy lamentable Pues bien Solamente recordarle Que tome sus precauciones Para cualquier situación Que usted vaya a llevar a cabo Ya sea que conduzca Motocicleta Bicicleta Un automóvil Pues extreme precauciones Para evitar este tipo De accidentes Y pasando otra nota Nos concedió una entrevista El encargado de obras públicas De San Ignacio Quien nos habló De todas las obras Que se están llevando a cabo En este municipio Vamos a ver Que nos dijo Las obras Que traemos En el municipio Obras Las dividimos En tres rubros Son obras De infraestructura Carretera Traemos La La carretera Que va de San Ignacio A San José Traemos la carretera Que va de San Ignacio A Higuerillas Esa es en una segunda etapa Traemos el camino De los dolores Hacia Cerro Gordo Traemos el puente Que va Que está en la comunidad De Jaquetas Y traemos el camino Que va hacia la comunidad De Jaquetas Eso es en infraestructura Carretera Lo que traemos Traemos también En obra En obra pública O en edificación Aquí al fondo Lo estarán viendo La presidencia municipal Esto en una segunda etapa El próximo año Se quedará concluida Su tercera etapa Traemos también El auditorio De la Casa de la Cultura En una primera etapa El auditorio polideportivo En una primera etapa también Traemos la pintura De todo el centro histórico Del municipio También traemos Lo que es Acabamos de concluir Con el museo De la ciudad Y lo que es En infraestructura En vialidades En las calles Estamos Por concluir Lo que es La calzada de los santos O el camino Al panteón Estamos concluyendo También Con ocho Calles De la De la calle Pípila Valga la redundancia Esta calle Si es muy importante Sale también Hacia Higuerillas Es un desfogue De la ciudad Traemos también La que es Cuatro calles De la calle Juan Gil Preciado De la colonia La Tarjea Traemos dos calles De la Ignacio L. Prado Que va hacia La Casa de la Cultura Y traemos Y traemos Lo que son Las laterales Las laterales Sur Del municipio La entrada Junto con los arcos De bienvenida ¿Para cuándo Piensan inaugurar Este Pues este conjunto De De obras Que están llevando a cabo? Si Sería el próximo Martes Si más no recuerdo Es Martes 30 El martes 30 De diciembre Es cuando se Piensan inaugurar Varias de estas obras Pues enhorabuena Estaremos al pendiente De todo lo que Siga Aconteciendo Aquí en San Ignacio Cerro Gordo Por mi parte Es todo Me despido Enviándole a usted Un cordial saludo Regresamos contigo Al estudio Basilio Gracias Aurora Bueno interesante Todo lo que está Realizando San Ignacio Y otros municipios Tienen un excelente Fin de semana Hasta pronto Bueno vamos a ver Algo que a usted Le pueda interesar Ve lo siguiente He luchado durante toda mi vida Para ver mi sueño hecho realidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tener mis cinco sentidos En contacto con la naturaleza Viviré en plena libertad Ser yo mismo Poder compartir Con los que amo Mi sabiduría Y mi felicidad Ese Ese es el sueño Que hoy Puedo vivir Bueno de esta manera Le agradecemos a usted Por ser parte de Carla Noticias Tepa Por esta semana Ya usted está Informada Informada De todo lo que está Ocurriendo En la región de Los Altos Tenga un excelente Fin de semana Si va a salir De la ciudad Pues tome Medias de prevención Y precaución Y precaución Al salir a carretera Si hay alguna fiesta O algún festejo Pues date De no tomar Y manejar Porque podría Participar En un accidente O simplemente Podría tener a la policía Y son multas De casi 10 mil pesos Mejor Evite manejar En estado de debilidad Sobre todo Disfrute este fin de semana Fin de semana Casi de cierre de año Pero hay que disfrutarlo En familia Gracias Por este día Usted ya está Informada Informado Verás Y oportunamente Gracias Y hasta pronto Gracias